¡Hola amigos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de New World. Estamos dentro de la mazmorita nueva gente. Vamos a probarla. Mis compañeros, ni me han esperado, pero vamos a darle caña. Estoy con el arma nueva. Vamos a 350 de fuerza y 150 de concentración. Lo vamos a probar así, a ver qué tal va el arma, porque de esta manera, como veis, más o menos tienen la misma fuerza, tanto el espadón como la cachiporra. No sé cómo lo voy a llamar. Se llama mayal, ¿no? Es un mayal esta arma, ¿no? Es un látigo. Vale, pues yo le llamaré la cachiporra. Puedo hacer la mazmorita por primera vez y a ver qué objeto suelta, a ver qué mecánicas tiene esto y tal. Vale. ¿Vale? Se han bajado sin la mierda esta. Ok. Vamos a armadura media, por cierto, no sé por qué. Pues yo me he quitado cositas de... Ah, de los... Ah, mierda. Me faltaba esto. A ver. Mierda. Bueno, resigno y hago así. Pop, 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 pop. Y vamos a probar el daño, vamos a probar la habilidad nueva y todo, ¿vale? Ah, sí. Ahora sí. Se hace raro tener tantos atributos, tantos puntos, eh, de atributos. Ahora sí voy a ligera. Parece Génesis, obviamente, porque es todo vegetal. Pero diferente, ¿no? Me gustaría tener un poquito más de música. Ah, sí. Y se guzle. Vale. ¿Sos como trolls o no sé qué coño es esto? Un león. Vale. Yo me adapto rápido a las armas, gente. Ya veréis. Lo llevo sin escudo ni nada. Me gustaría tener una rodelita. Vale. Yo creo que aquí ninguno sabe muy lo que hay que hacer, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Bastante laberíntico, ¿no? Esto para las mutadas. Estoy viendo de vez en cuando las armas que ponen aquí. Mira, mi cariño, como es que te... ¿Habrá un atributo para las armas estas de los mosquetes que sea para que vuelva a estar como esta mosqueta al principio? ¿Sin retroceso? No creo, ¿no? Pero podría ser. Podría ser que lo pusieran. Pero al final volvería a la mosqueta como estaba antes. No creo. Tarda un poco la animación cuando termina a luego poder esquivar y hacer cosas. Te deja un poco vendido. Voy pegando con las diferentes armas para que veáis... igualmente más. El espadón yo creo que es el arma que más daño tiene. que está el juego. Pues es que mete 5.000 y tal, pues así comparáis un poco. Pero el arma que aún más DPS con... con una que bueno. Pero bueno, no tiene mucho daño. Vale, primer legendario. Nos ha soltado un Trabuco con una skin nueva. Inteligencia, 677 cae. Vale. Y estamos a nivel 62. Son gorilas, tío. En cuanto nos pongan el primer boss o así... Suelto la... la feria. O... Ya mismo, ¿eh? En cuanto haya un pull grande, suelto la habilidad. Hay, tenemos que ver... El pase a batalla este, ¿eh? Le echaremos un ojo, yo creo. Ahora mismo vídeo, ¿vale? Si dos salvajes, tres. Echaremos un... Echaremos un vistazo, ¿vale? En este mismo vídeo, ¿vale? A ver si son pas. Otro pasión, bueno. Bueno, la animación de nadar todavía... No está. Y voy a ver si viene bicho gordo, que luego voy a ser mi habilidad. ¡Uh! Se ha hecho más grande. No tiene ataque pesado, ¿eh? Ah, sí, sí, crece. ¡Lol! Y ya se hace chiquitito. ¡Ech! Este es gracioso, pero es un poco... ¡Ech! No sé. Pinta más guapa, pero... A ver, la otra decía yo que era buena era esta. Vamos a cambiarla. Un poco... No sé. ¿Qué os parece? No sé, no se lo sé. No sé, no sé, no sé. A mí la del devorador, por ejemplo, que la probamos en el anterior vídeo. Me parece una mierda, ¿eh? Así de claro. A ver, ¿atacas pesados o qué? ¿Cuánto mete? ¿2.000? ¿2.600? A ver, imagino también... A ver, estos bichos de arsenal... les hacemos menos daño con estas armas. A ver, así no mete mucho. A ver, el antiguo bestial. A ver, esto teóricamente más. 700. ¿Qué es lo que tengo yo? En verdad es peor. Aunque sea el GS-700. Pero cae rápido, ¿no? Cae rápido, legendario, ya... De 700, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Cae rápido? Ojo. Si estamos en el nivel 72, ya nos tiene 700 de puta madre. Lo podemos equipar bastante rápido, en teoría, ¿no? Lo que más va a costar ahora equiparse van a ser las armas. Las armas duras parecen como un contra-tiran. Ya está, la mesa abierta, ¿no? Están durmiendo. ¿Qué pasa? Está en aquí. ¿Aquí? No me he venido para acá, pero yo no sé para dónde es. Hay el TF4 para conseguir... Para entrar en la zona de monta. Oh, me voy a atar. Por aquí, ¿no? Ah, por aquí. Joder, pues este sí me han seguido a mí. La seguridad es un poco meh del arma esta, ¿eh? No, no me convence. Lo voy a cambiar. A ver. Vamos a poner las del otro lado. Para el albares, ¿vale? Así probamos también todo esto. ¿Y sobra uno? No, no, no. No, no, no. El giro lo voy a poner ahí. Aquí voy a poner esto. Y eso sí. Vamos a probar ahora la rama que sería de giro. Que como vamos con un poco de concentración... Hasta 150, mía. Hace lo de que cure más. A lo mejor... O sea, esto... Esto puede funcionar, ¿eh? 1.300 de daño con las dos armas. Podría funcionar esto un poco como paradín, ¿no? Vamos a ver. Ahora, esto de la concentración... De que esta arma es cara de concentración es importante ahora también... Por el tema de que siempre cae muchas armaduras de concentración que nadie usa. Ahora... Se le va a poder dar uso. Para esta arma. Si te cae a lo mejor alguna pieza que sea muy bis. De defensa. Vamos a usarla en alguna combinación con esta arma. Me mola más la rama del healer, ¿eh? En la que mete más. Precisamente la del healer es la que mete más. Y la del DPS es la que mete menos. No lo han tirado. A ver. Ah, solo puedes tener 4 renovaciones ahora. Uh, mi build de healer se fue a la mierda. Boom. Wow. Mi build de healer que era full renovación se ha ido a la mierda. Wow. Voy a tener que cañar toda mi set. Pero me gusta, gente. Sinceramente, lo que más me gusta de este juego es montarme la set. Aunque tengo que empezar otra vez de cero. Es una putada, porque ya tenía todas mis armaduras y tal. Todas mis build las tenía bis. Pero... Otra vez empezar de cero, pero que me gusta. Bueno, se me da igual. Me da igual. Me jode más por el tema de las armas. Eso sí me jode. Porque las armas son puestas a conseguir la bis. Pero bueno. Voy sin pociones ya a todo esto, eh. Soy un poco troll. De hecho es que no tengo ninguna poción, ¿no? Agua de prueba. No tengo pociones, gente. Caja de combate. Almas, unas armaduras. No sé. No tengo pociones. Espero que... Oh, este, un puto mamut. Espero que no hayan metido... Me acaba de pegar ese empujón en el mamut. Espero que no hayan metido eso. Estas llaves. A lo mejor está solo aquí en el PTR. Llave para mutación. Espero que siga siendo gratis, gente. Porque basta que quiten lo de la protección de las mamuras como para encima de lo que pongan las llaves. Para que la gente te siga cobrando por entrar o... No sé. Que no pongan llaves, tío. Límite de 10 o lo que sea ya. Que no limiten el contenido. Voy a transformar. Ah, pero usar la habilidad se quita. La... La habilidad. Sin más, gente. Tarda mucho en el cargar para lo poco que hace. Ahora que, amigos. La voy a señalar rápido. Je, 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 je. ¿Y aquí arriba qué hay? Es un poco laberíntico esto, tío. ¡Hostia! Quiero ver qué hay. Pues nada. No puedo saltar. ¡Uf! El Friil. El arma nuevo. Es un arma de arcano. Hostia, pues no lo tengo subido. Este es el boss. King Kong. Literal. Está guapo el boss, ¿eh? Vamos a ver las mecánicas que tiene. De estética me mola. Mira, el tiene por el azul. De estética me mola el puto mono. Está mejor la rama de curación, ¿eh? De la otra rama lo único que me gusta es la de la carga. ¿Eh? ¿Por qué se me ha quitado la habilidad? La runa. Se me ha quitado. Es la del mono la que tengo, ¿no? Yo se me quita. Esa habilidad mete mucho. Las habilidades del giro siempre meten un wow. 3.000 metros de daño ahora. ¿Y con esto arma? A ver, de comparación. 5.000. Esta sigue siendo un arma muy tocha. Al mismo tiempo metes más. ¿Ya está? ¿Este era el boss? Sí tiene pinta, ¿eh? ¿Este era el boss? Muy fácil, ¿no? A ver, estéticamente está guapo, pero... De mecánica es el boss más pocho del juego, ¿eh? Solo pegarle y ya está. Sin nada. A ver, fuego. Runa de volcán. Agua, ¿no? Vegetación. Y artefactos, ¿no? Materia oscura. Ese ítem es nuevo. Esa movida es nueva. De crafteo, ¿no? Para... Para hacer artefactos. Para hacer artefactos, ¿no? Qué laberinto, macho. Muy laberinto. El arma sinceramente la usaré porque yo uso todas las armas del juego Y a lo mejor me gusta y a lo mejor se hace mi arma preferida Pero lo dudo A ver con la rama de killer me está gustando más Pero no sé Que si no la tuviera tampoco tal 1.300, 1.300 A ver, mete mucho con básicos A ver con La mega donquesa de Alba ¿Cuál es la otra? Ah, ganas coraje Ah, eso puede estar bien Eso sí puede estar bien Dale, coraje Hostia, que hermano No se va La rama de killer mola porque las habilidades son rápidas de castear Tendrá su utilidad, que aún no la entiendo bien Pero lo que también mola es que tienen CD muy cortos Ahora sí, con movimiento renovador, esta arma ganaría mucho Es lo que le falta Es lo que le falta Esta arma tiene que tener muy internovador, esta Para tener los cooldowns super cortos y estar todo el rato pasteando esto, estas movidas Muy sencillita, ¿no? Muy liosa Pero no hay dificultad, ¿no? Tampoco hace falta usar protección, ya, eso está muy bien Poder hacer cualquier mazmorra Sin tener que estar con la mierda de las protecciones Farmeando un terraza Ahora te farmeas solo un equipo para todo Eso está de puta madre Con tu equipo de PvP te vas a hacer cualquier mazmorra Que es, como siempre, me gusta jugar a mí Veo muchas veces que por pereza me pongo en el equipo de PvP y no me la mamas morras así Ya está, es normal y de healer me la salgo en difícil En M10 Mete mucho esta habilidad, ¿eh? O sea, el ciclón ese, cuidado Es que mete varios golpes ahí, tochos Y tiene rango Las habilidades de healer siempre me meten mucho Eso puede ser combo bueno con la lanza Me haría falta una necita de fuerza Si, pero no me den una espada de fuerza, ¿eh? Para probarla Pero mira, tenemos un destral No, pero, fuerza y destreza Eh, ah, por arriba Muy de chill, ¿eh? La mazmorra La música y todo Fear Staff Artifact Empiria Forge Pues, si la gente se está formando a Forge Luego me la hago A ver si conseguimos ese artefacto Ese como que les deja ahí esto, ¿no? Este tal Y esta, esta habilidad cura, ¿no? Sí, mira, mira, mira Cura Se me ha quitado la habilidad La actividad definitiva se me ha quitado A ver, ¿si cura? No sé, es como el ciclón Pues puedes llevarte Esta arma va a ser como el combo con la lanza, ¿eh? La dojo ciclón Todo el rato curándote Una build de... De robo de vida Y si no, por ahí había alguna habilidad de... Para robar más vida o algo así, ¿eh? En alguna arma con artefacto A un artefacto de esta de... De los nuevos La había alguna por ahí de robo de vida Creo que he visto un poco ahí De ojo Por ojo De reojo ¿Esto qué? ¿Se abre o cómo? Ah, vale Se va a poder hacer muchas combinaciones raras ahora Eh, hay un legendario Fuerza del gorila Obvienes que andar así las cositas Robustez Ah, es un anillo Daño a la naturaleza Ah Vale Es la renovación Eh No tiene bendición Pensaba que era un bis Pero te suelta ya el bis, pero no Bueno, habrá que hacer un vídeo Habrá que hacer un vídeo de... De bises Porque si cambia todo Toca vídeo ya ¿Ves? Esta... Mira, esta perk La he estado viendo antes La segunda Protección encantada Tiene el icono de la protección de... De mazmorras y tal, ¿eh, gente? Tiene ese mismo icono Tiene pinta de que las armas Que tuvieran antes protección de mazmorras y tal Se va a transformar en eso De que te haga menos daño Con ataques ligeros y pesados Y... Ese va a ser el nuevo meta Fija Va a ser como la nueva resiliencia Cosa que no me gusta Esa perk No me gusta nada No me gusta nada Otra vez que nos pongan otra resiliencia Macho Que hubieran dejado ya la que estaba Pero bueno A ver si luego es fácil conseguir equipo Simplemente haciendo mazmorras Sin tener que estar crafteando Ni mierda Tengo grita ahora El... Coraje Con coraje va bien, ¿eh? Huerto Con coraje va guay A ver, huerto A ver, ¿se puede seguir subiendo como siempre o no? A ver Ah, todavía no puedo equipar eso por... Ah, nivel 64 ¡Casi me revienta en todo! No se han estrujado mucho el cerebro Este movimiento es del ciclón Esto... Sí, ese sí puede ser algo nuevo Pero este es todo lo del martillo, gente Esto es el mazazo Del martillo No se han estrujado mucho, ¿eh? Yo lo he mezclado del mazazo del martillo Con el... Con lo de la estrocada habilitante de la lanza En atributos y tal En lo que hace Ya se vea a través de la puerta Está un poco más sellado Ah, falta aquí una pelota Una bolinga Ahí está Vamos, ya Un poco larga la mamadre y fácil, tío ¿No? Está un poco pesada No, 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 no Vale ¿Qué más? Vale Esto sí parece un boss Vamos a ver El mega elefante Todo animal es Aquí si no hubieran quitado lo del flagelo y tal Sería flagelo de bestias, ¿no? Pero como ya no está Simplemente tus armas de tu bote Vamos a ver Vamos a ver qué requisitos poner ahora la gente Ahora O partir ahora en las mazmorras y tal Ah, sí Ah, tienes que llevar Tal, tal, tal La del daño ligera, ¿no? O no sé No, creo que la gente se ponga ticnicis ahora, ¿no? Que han quitado Los de las protecciones Tienes que jugar a la gente como quieres Uf, mira, que me revienta, ¿eh? Me han pegado ahí con el mega rayo, tú Vale, gracias Me han metido una cura de cinco Ah, no Ha sido yo con la apos Siempre Just destroy the ball Buf Casi me reviento Pobre, estoy en la mierda, ¿eh? Joder Destruy the ice rooms El healer Siempre está jugando A los pdl No sé dónde está tirando los solos Ahí, al tío ese Y el tanque ¿Qué le tiras? Aquí no vamos a hacer nada Si tienes una cura Vale Pisada ¿Ya está? Ah, este no es el boss final Muy flojita, ¿no? La posmorra La impresión que me da, gente El primer boss Es el más fácil del juego Y el segundo El más fácil del juego Y el más fácil del juego Ah These UnAA ¡Res UnAA 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 No sé, un acerito, gente No sé Voy a ser duro, eh, gente Voy a ser duro Yo creo que es de las peores mamorras de todas Yo creo que es de las peores mamorras de todas Voy a ser bastante honesto, eh Estéticamente, sí Como siempre, sus 13 bonitas y tal Pero es muy floja, eh Muy, 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 muy floja Muy floja Y sí, a esa le gusta Porque es más relajada, pero muy floja, muy floja Mira, yo creo que Mi top Mi top de mejores mamorras de este juego Y no voy a hablar de De que sea más guapa y tal, porque por ejemplo La de Eneada está muy guapa Pero para mí Para mí no me gusta Pero así Para mí la mejor mamorra para jugar Por diversión O voy a hacer el tier ¿Cómo sería? Yo creo Para mí la mamorra más divertida Estaría entre La forja Luego La forja Por diversión Porque es difícil Y tal Está muy guapa La forja Luego Me gusta por ejemplo Dinastía También Me gusta mucho La de La de La de La de Almirante Pero la de La de Persebes Me gusta mucho Pero la gente no la suele jugar Mucha No la juego tanto Pero Persebes también me gusta mucho Luego ¿Qué más mamorras hay? Lazarus Lazarus Yo creo que es de las peores No me gusta Esta Esta La de Profundidades Que Sin más Esta no me gusta jugar a nada La de La de La de La de La de No me gusta jugar a nada Porque Se hace muy pensar con el cambio de guard y tal A lo mejor Sin el cambio de guard ahora Si puede estar más Más guapo Pero luego La mecánica también El boss final Hay gente que no se la sabe Y siempre hay movida Luego También me gusta Esta La de La de Cuando meten en mutada La nueva De Bueno La de La de La de Anrine En mutada Me gusta Piedra Serar Sin más Anrine Me gusta jugarla Pero es demasiado fácil Podría hacer un Anrine Poner la misma de Anrine Pero en difícil Pero esta Yo creo que es la peor de todas Esta es la peor de todas La primera impresión que me da ¿Esto no sé qué coño es? Cago una movida composta ahí Aquí hay otro Y aquí hay otra movida Vale Pues Lo que os he dicho Vamos a ver un poco lo que nos ha caído Y vamos a ver un momento el Season Pass Y aquí dejaríamos este Milito ¿Vale? Vamos a ver un poco lo que han tirado Pues el tema de las percitas Reduce el daño Obstinamiento A meter una perc del escudo Vale Quiero ver cuánto Vamos a ver primero en español Y ya vemos cuánto reduce En inglés Pues tiene aquí esta arma Que esto se hubiera legendario Y aún falta entonces la cuarta perc ¿No? ¿Tendrá una cuarta perc? Puede ser Si está Así en épico Luego este chistro se pondrá Subirá legendario Imagino Y tendrá otro perc Bueno Aquí un poco lo de siempre No Pues mira Esta tiene tres percs Tiene dos Ah Y luego se le pone a tres Pero esta Tiene ya tres Ah Se le pone el hueco De la Se le pone el hueco De la gema O a lo mejor No se le puede poner Gema Mmm Que raro ¿No? Esa tampoco se le pone el gema Bueno esta porque es verde Mmm Y de ropa así No es vulvular ni la skin La gente va a jugar mucho Con esto de acondicionamiento De impacto Yo creo que se va a usar mucho Esto de acondicionamiento De impacto Hay también de corte Habrá también de estocada Y tal También está lo de acondicionamiento Pirotécnico Todas esas cosas Se va a usar Se va a usar El de acondicionamiento Pirotécnico El de corte El de estocada Acondicionamiento de estocada Se va a usar mucho Se va a usar mucho también Yo creo que la que más se va a usar Va a ser la de La de esta De protección encantada Esta se va a usar un montonazo Porque te quita Te reduce Te reduce el daño Del Pues eso Del encantamiento De la verdad De perder el encantamiento De Bueno De los ataques ligeros y pesados En vez de ser encantamiento Es protección Yo lo he visto también por aquí De aquí nada nuevo Vale Bueno No sé Vamos No sé yo este parche Tiene cosas buenas Tiene cosas malas Ya veremos Y aquí Quiero ver por último Eso ves Monturas Ah mira aquí están las monturas Skins ¿No? Solomon Que guapo Solomon Esto es un despago Gregorius Atlas Spectrum Midnight Yo elegiría este Este El Solomon me mola Con la armadura Snow Nieve Me gusta Midnight Y me gusta Solomon Pero el caballo base Si fuera negro Del todo Ojalá este Lo hubieran puesto aquí Quiero un caballo negro Gente Este Literal Este es mi caballo Quiero un caballo negro Este también me vale Este Uff Este de hecho Quedaría bastante tocho Con mi Con mi personaje Pues lleva una armadura De placas Como en mi personaje Que ya la veréis Ya lo enseñaré O sea En un especial Con la armadura Del duque Original Igual Pero con el logo Este se llama Runa Wolfgang Este mola Rockfest Este mola El blanco Charaka Con la armadura No me gusta mucho Quitando este Este me gusta Blake Y Diana Del lobo Me gusta el lobo blanco Este blanquito Y el Wokan Que parece un husky Este Yo Me caería con este El Wokan Este me gusta mucho Y leones Leones Tenemos el típico De la selva Que está guapo Ya he jugado Este mola Ruge Ebania Argus Argos Godfrey Godfrey Como el del Elven Ring Beatrix Albus Dumbledore Este mola Pumba Me mola el blanquito El Argus También mola Con la armadura Está del último Season Pass Cuidado Queda muy bien este No Yo De aquí Me voy a encantar Por el típico Por el ya de jugar El león típico Yo me encantaría Por este Este mola Por el ya Juan Me enviaría yo Y ya ni más ¿No? Vale Vamos a ver El Season Pass En un momentito ¿Vale? Vale Esto es el típico Yo pido tres Y termino la tarjeta Eso no ha cambiado Vale 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 Vamos a ser misas ¿Vale? A lo gratis Y a lo de pago Todo Esto lo abrimos ahora Vale Vamos a ver Uno por uno Primero lo gratis Regalo de temporada El GES Objeto de nombratorio Tintes Cocina A ver Si hago un intento nuevo Gelatina Carencia exclusivical Vale Escudo decorativo Para la montura Mola Se puede meter Decoraciones Protección Para corrupto ¿Vale? Carencia A ver A ver Interse de materia Vale Materia para ahoritar Y movidas Vale Sticky vines Sticky vines No Eso es Vale Vale Tinerito Vale Skin de excelente Vamos a ver como es la skin De temporada De estos tres meses Ahí viene algo tocho Cuidado Eso es un objeto De los nuevos Vamos a verlo Viales Tres gemas Sin tallar Marga de fortuna Vale Eso se reclaban en una cuenta Lógicamente Vale Juegos artificiales Tengo ya uno Por ahí para tirar Vale Ositas Vale Cuidado Se viene Este sería Seguramente El primer Artefacto De todos ¿No? Viendas Para los pies De acróbatas Vamos a ver Que es lo que hace Esto Esto supuestamente No me he enterado bien Pero creo que solo puedes tener uno No sé si puedes tener O uno O tres O a lo mejor Solo puedes Yo He entendido Como que puedes tener Yo lo que he entendido Sobre esto Estos Los artefactos Es que puedes tener A lo mejor Uno por cada tipo De De prenda Por ejemplo De ropa Solo puedes tener uno O un gorro De artefacto O una pechera O unos guantes Solo uno ¿Vale? Equipado Luego de armas Entre las dos armas Solo puedes tener una Que es artefacto Y luego de jodería Que solo puedes tener uno Yo es lo que he entendido A lo mejor puedes tener Solo un anillo Que es artefacto No más No todo artefacto ¿Vale? Yo es lo que he entendido Ahora Aquí tenemos este pie Que te mete Esto que hice yo Del atributo No sé si lo dije En este vídeo En el atributo que hice Que es que está La perra Que está el magnificar Que hace que te meta 32% más De Por ejemplo De fuerza ¿No? Al atributo más alto Que en mi caso Ahora es fuerza Si fuera concentración En vez de poner fuerza Pondría concentración O constitución Lo que fuera Y hay otra perra Que he visto Que era más de 32 Era 50 O así ¿Vale? Y luego La peculiaridad Que tiene este artefacto Es que A esquivaros Tienes 15% de fortalecimiento 95% de fortificación Y te cura Los cintas de punta Y el 2% Esto es algo máximo Es decir Joder Bastante top Es como si fuera La perra Esta de PvP De Del reward track Que te cura Al esquivar Y luego encima Te metes Fortalecimiento Y fortificación Está bastante bien Pero seguramente Aquí pueden ser mejores Ahora lo miramos Ya lo miraremos Ya lo veremos Vale Regalo de tinte Lo bueno Eso es que gana Cualquier cosa ¿No? Es que Claro Ah bueno Ferde Y te equipas El artefacto Para luego desbloquear Más cosas Para luego Ver que más tiene Interesante Que no solo tienes A dos perks Lo del magnífico A lo mejor Es como el rollo A que escala ¿No? Y escala Pues a la tribu Que tenga más alto Al más importante Para ti Es decir Que puedes usar esto En cualquier build Está muy bien eso Está muy bien pensado De hecho De eso lo voy a hacer En todas las En todas las armaduras A tomar por culo Ahora tú te pongas Pues que escale No sé En fin Eh Hongos ¿Esto qué es? Matriz de armadura Mmm Para modificar Ah La ventaja final Ah Ah Es decir Vamos a usar matrices Para esto A lo mejor Dice Equipar artefactos Para ver el objetivo A lo mejor uno de los objetivos Es encontrar matrices Es otro A lo mejor Matar bichos Por ejemplo No sé A lo mejor Mata 50 bichos Para conseguir Mejorarla No sé No sé cómo funcionará Pero a lo mejor Uno de ellos seguro Que es Tener matrices De estas Completar algo Ir a fabricarlo Y lo arreglas Y a lo mejor Le puedes poner tú La pena que tú quieras Interesante Dinero Manopla ascendente Gemas Marcas Más carabial Qué guapa Como si fuera un cuervo ¿No? Un águila O no sé Además de uno Le daré una pájara Vale Pantalones Bueno Cositas Hongos O sea Si Hongos aquí ¿Por qué ponían hongos? Aquí Fuegos artificiales Protección Eneada La pechera Es como rollo Egipcio O algo así ¿No? Otra máscara Ah Del tiempo de ascendente ¿Cómo que hay los seres? Mmm Rar uno Vale Un blason Esto me gusta a mí Un blason Esto me gusta Me flipa Me flipa farmearlo Así Luego ver en qué me lo gasto Uy Ahí hay algo tocho Luego olvidamos Ahora Materia Vale Tiene pinta Va a ser importante La materia Vale Esto es un Simplemente para ponértelo Debajo del nombre Mmm Ah Otro escudo Ah Se supone escudos En el caballo parece Motas Quinta esencias Mmm El trofeo Te lo dan muy tarde El trofeo Te lo dan a nivel 90 Cuando ya estás A través Cogemos de farmear Ya ni te lo pones El trofeo Yo cuando llego Al 90 Ya que ni me lo pongo Vale Máscara felina Otra máscara Que guapo Un pendiente Un pendiente Al final A ver Que es el pendiente Ser insaciable A lo mejor Puedes llevar Por ejemplo Un zapato Este pendiente Y luego un arma De artefacto A eso me refiero yo Pero no puedes Por ejemplo Tener toda la joyería De artefactos O toda la ropa Todas las armas Pues si no A lo mejor Estaría demasiado cheto Contra alguien Que no tenga Ni comprar el DLC Pues todo esto De pavo Bueno El pase de temporada Este no El pase de temporada Si también Hostia La verdad Si la gente Podrá subir A nivel 65 Ahora En plan de gratis Es que no lo sé Si no pueden Subir de gratis Como se equipan esto Sale la movida Se podrá Imagino que si Deberían ponerlo Para poder equiparse Esto Si no Luego si viene Le siento un pass Y luego no podemos usarlo Imagino que si Lo pondrán En el nivel 65 Creo que si No lo sé Ya veremos Bueno Escala Lo que más alto tengas Y encima te da Más 32 Las pociones Se recargan 20% más rápido Y aumenta El efecto De las pociones Un 33% Está muy bien Está muy bien Luego te pones El de las pociones Naranjas Te pones Agilidad Y te pones Otra más Y puedes poner Otra más No sé Cuál más La de que las pociones Azul escuren Entonces es un pendiente Bizardo Vale Pues hasta ahí sería Y esta vez No hay No nos dan Para tener otro slot Más de De la movida Esta De De los conjuntos No nos dan Ninguno más Vale Y lo de pago Que yo creo que Poca gente se lo va a comprar El de pago esta vez Porque Con el tema De que pagar Ya por el Season Pass Yo creo que hay gente No se va a comprar esta parte Pero vamos a ver lo que hay Aún no tengo mucho dinero Y se que va a gastar 60 pagos Este mes Bueno Que es que viene Tintes Una del otro mundo Un hacha Sin más Un vacuo de vida Sin más Gemas Otra skin de igualita Que la que nos regalaron ya Un escudo Que tengo yo Bastante parecido Pero con una cara De un lobo Que si no está más guapa Yo creo que este No lo van a vender Don't meet now Esos son los que más rentan A lo mejor Un para vacilar A alguien Esto que Escúchame Ah para montura Claro es que hay un escudo Que ya existe Queda así Parecido Trasmo Mosquete Oz Espadón feo Una caña Con musco No me gusta Este escudo existe ya Solo que por ponértelo Ahí en el En el caballo Scootun Está bonito Scootun ese Tinte rosa Eso Matriz Otro tipo de matriz Hay diferentes tipos de matrices Aún solo lo que te pide Son tres tipos de matrices Diferentes para ir desbloqueando Un diseño de manopla Una piqueta Otro escudo De los que existe ya Pero para ponerlo al caballo Una lanza Esta está bonita Emperador Parece que tiene buena pinta ¿No? La madura Un poco de azar de musgo Casa de emperador Será algo también de musgo De roll Terramarda Trabuco Sin más Emperador Tengo curiosidad Tengo que ir a emperador Con capa Puede estar guapo La máscara Siempre la cagan Con la parte de la cabeza Sin más Y por último Te dan al Skullge Que sin más No sé si son pas No lo venden Esta temporada Sin más En fin gente No sé qué me voy a deciros Creo que os haya gustado el vídeo Como he visto un poco Por encima Me gustaría ver lo de las monturas Voy a dar un viaje Un momento Para ver si Por casualidad Está abierto Ya son Tres No sé Pero ya son las Cuatro de la mañana Quería esperar La posta Para ver si la gente Se desconecta Y puedo entrar A por la montura Y enseñarosla Si puedo Mira Vamos a hacer un vistazo Si puedo entrar A por la montura Es donde era Aquí Si puedo entrar A por la montura Os la enseño Y Y luego Vemos un poco la montura Y para no alargar Mucho más el vídeo Os grabo otro vídeo aparte De un tour Por el mapa nuevo Vemos toda la zona Todo Que eso Como se va a alargar más Pues lo tendré que hacer Un vídeo aparte Seguro se hace un vídeo De una hora De una hora más Pero quiero ver la zona Pues gente Hasta que salga el parche Yo lo que voy a hacer Va a ser comprar materiales Para empezar Materiales del lingote De No el asmodo ni tal Tengo ya 300 o así De cada Me vale Para mí Para lo que yo voy a usar Me vale Asmodé un piedra Voy a intentar comprar 200 o 300 de cada También de madera Todo Ya he comprado todo un poco Y luego voy a ir Tirando ya por Por los recursos anteriores Al tier que tenemos actualmente El lingote de oricalco El El cuero imbuido Todo eso Lo voy a ir comprando Para Tener ahí preparado La cosa es que a ver Como ganamos dinero Hasta el final del mes Si la gente ahora No compra nada A ver como ganas pasta La gente se lo quiere comprar Y además No van a comprar Venga a ver si carga Vamos Qué guapa la madura Este tío A ver si puede pasar ya La gente no No protesta en el chat Ah bueno No lo tenía puesto bien A ver Daga confirmada Fortificación esquiva Joder Condicionamiento de estos cadáveres Es lo que decía yo Forte inteligencia Por el amor de Deus Quejándose Nada Sigue chapado La gente no puede ni pasar Pero la gente ¿Por qué no va rápido por el caballo y se pira? No sé por qué se quedan tanto tiempo ahí A ver ¿Qué tienen aquí? Ah la que confío por de estocada ¿No? A ver ¿Listo? Ah que la ha caído Que hijo de puta ¿Qué hijo de puta? ¿Le ha caído un bis? Ja ja Ya me jodería ¿Eh? Hostias No es fabricado Le ha caído un bis Hostia Ya me jodería en el PTR ¿Cómo? ¿7% de daño? ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener solo 7% de daño ahora? Ha bajado Uh La han jodido La de golpes Si le puso un daño cuando tiene ese colegio activo Qué poco Uh Pues ya no es un bis eso Seguro que la de golpes agudos es más fuerte Uy la han jodido A ver Vamos a ver cositas Eso Yo quiero eso Eso pero en blanco Una escudita Si una radela Para el caballo Meh Lo bueno es que Aunque tengamos que subir de nivel El meta parece que sigue siendo el mismo Ah mira El anillo de campeón de 680 Ah Hostias Espérate 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 La habrá podido La habrá podido subir A lo mejor con fragmentos Hasta 680 ¿Hasta dónde se puede subir un arma? Ah Ah Se puede aprovechar para obtener monedas ¿Cuánto da? 1740 Esa 1740 Un K A ver Que hecho Bueno los fragmentos son un bis ese dinero ahora Dos mil Tres mil Un K Mmm 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 Es el Karram Eh Karram son 500 pavos Y pierden el valor Ah Entonces 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 No ha podido subir No ha podido subir el anillo Él Sino que le ha caído así Uff Mirar eso gente Buah Hay cositas Hay cositas que ponen aquí la gente Cuidado eh Simplemente esto Es mejor que todas las libertades Que estamos usando hasta ahora Buah En verdad Como que Nos jode Que nos quiten la build Que perder Todo lo que hemos hecho de builds Ya no sirve para nada Pero a la vez Simplemente Una movida de estas Ya es mejor que todo Todo el ser Que nos hemos hecho de libertades Mmm Eso está bastante bien Pero con solo sagrado Bueno Está bien Está bien Ese es bis Ese es bis Joder Ese es un bis Esta de puta madre Para que cure más Puedo pesar Buah Es falta de Gente Te ha hecho una Tina suerte Tío Mmm Va a estar guapo El parche nuevo Gente Cositas Va a estar muy guapo El parche nuevo Gente Me voy a despedir De aquí De vosotros No voy a poder entrar Uff Quien gana Quien gana Yo digo que gana el mero No tengo más vida Jijiji Buuuh Buuuh En fin gente Nos vemos en un próximo video De Mira donde se guarda el arma Ahora es para llamar a la montura Eso me ha pasado a mi Duele un grupo ¿Cómo que es esto? Uff Ay pero yo estoy solo Yo estoy solo Me revienta Pero no tengo vida Jijiji Me revienta Por ir sin vida Me revienta Por ir sin constitución ¿Qué cuánto llevo? Nada ¿No? Por ir sin constitución Saleando del grupo Porque estoy con Con alguien En el grupo Bastante Fue hecho El El parito Lo que es Fíjate Mira este Este quiere entrar Pero ya tiene la montura En fin Bueno A ver Hay cosas que están bien Y cosas que están mal La más morra es una mierda El arma Otro mojón Esto Si Es muy bonito Y tal Pero De aquí solo merece la pena Esta habilidad Y la penúltima Que he tirado De hecho Mira Voy a poner a Will Lo voy a poner a Will Como lo usaría yo Ahora sabiendo ya Como es la mierda esta Mira Yo usaría Esto Como Will Usa al principio Al final Esta me ha gustado Más o menos Ahora si me lo puedo poner Con conocimiento De lo que me va a gustar A mi Luego De aquí nada Nada Esto si Esto también Esto 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 también Esto también Esto también Esto también Y esto también Yo creo que se va a usar así ¿Eh? A punto de esta Will Yo creo que se va a usar así A no ser que luego Las peres Habría que ver las peres Que tienen cada arma A lo mejor Luego estas peres Luego la per de arma O el de cuerpo Merece la pena Y esta también Pero yo en principio Creo que se va a usar así Con lo que sea Ahora mismo Del arma Tienes la carga Luego El mazazo Como el martillo Y luego tienes El ciclón Como la lanza Así es bastante Y tiene pocos Hold downs Vale Ahora si que si gente Me piro Espero que os haya gustado el videillito Me voy a ir a sobar Son las 4 de la mañana Os he grabado dos videos Y no puedo entrar aquí Para grabaros un tercer video Gente Así que Si veo que no puedo conseguir el caballo Me grabo el video A pata Vale gente Y ya el del caballo Lo traigo luego Os voy a grabar el video Me voy a ir a A la zona esta Quiero verlo Coño Me voy a grabar Aunque sea pata Me la suda Vale Hasta la próxima gente Un abrazo Y hasta la próxima Chao Chao Os quiero